Buenos días, soy Jorge Reusens Campodónico que postula como delegado vecinal de la zona 11A quien conjuntamente con el ingeniero Raúl Calver y el señor Alejandro Mendoza conformamos un trío de profesionales capaces de tener la conexión inmediata con la municipalidad para absorber todos los problemas e inquietudes que ustedes nos proporcionen mediante las reuniones que periódicamente vamos a tener con ustedes es importante que nuestra zona que cuenta con áreas verdes suficientes que dan vida sana a nuestra zona es importante tener esas inquietudes la seguridad ciudadana está dada especialmente por el tránsito tan intenso que hay en nuestra zona la implementación de los semáforos independientes que actualmente ya están siendo colocados en diversas zonas de Miraflores lo cual es muy saludable nuestra zona está mayormente habitada por personas de tercera edad que significaría el respeto absoluto para que sus derechos sean concebidos y aplicados por este municipio hace cuatro años obtuvimos logros muy importantes como la pavimentación de Casimir Ulloa y la terminación de la parte que a nosotros nos correspondía que era Casimir Ulloa igualmente la implementación y mejoramiento del parque de tradiciones que es el corazón de nuestra zona esto significaría para nosotros una vida absoluta la actividad que tuvo en nuestra época hace cuatro años el parque de tradiciones inclusive la colocación del árbol de navidad la iluminación del árbol con la colaboración de los vecinos en que nosotros asumimos la responsabilidad de que todos los vecinos o los edificios se hicieran cargo de una figura bajo su financiamiento y se logró vamos a hacer actividades culturales actividades donde los niños puedan tener y disfrutar de ese tipo de actividades ¿cuántos de ustedes conocen quiénes son los personajes que están alrededor o que cruzan en nuestra área? Ricardo Palma, Orcai, etc. etc. bueno, tendrán ustedes permanentemente la información histórica en que este trío de profesionales les hará alcanzar permanentemente a sus casas somos la lista número dos esperamos que renovemos la confianza que tuvimos con ustedes hace cuatro años y que no defraudarnos muchísimas gracias